Hola, soy Ramón Luis Nieves, precandidato al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático. El colapso de la primaria de hoy tiene nombre y apellido. Tomás Rivera Chach. Tomás, tu obsesión por controlarlo todo llevó a que se aprobara un código electoral nefasto, terrible, antidemocrático, para que tú asumieras el control de la Comisión Estatal de Elecciones y cambiaras las reglas de un evento electoral semanas antes de una primaria. Así que tú eres responsable de destruir uno de los pocos procesos que corre el gobierno que tenían legitimidad, que son las elecciones. Hoy ha sido un colapso total para el PNP y para el Partido Popular que teníamos en esta primaria y todo es culpa tuya. Y de Wanda Vásquez, la gobernadora, que accedió a este crimen contra nuestra democracia al firmar el código electoral, a pesar de que todos los sectores le dijimos que no lo hiciera. Y todo por su conveniencia, por tratar de ser candidata, gobernadora no electa, incompetente y que a su vez ha acogido en su administración a la corrupción. Usted es madrina de la corrupción de este gobierno y Tomás Rivera Chach ha sido el padrino del desastre electoral más grande que hemos tenido en nuestra historia. Los responsables son ustedes y yo le pido a los populares que cuando sea el día de la próxima primaria salgan a votar de nuevo pero con coraje. Tenemos que sacar a estos criminales incompetentes y bandidos que se quieren no solamente robar unas elecciones, sino que han colapsado un evento electoral. Nosotros diciendo a la gente que fuera a votar a pesar del COVID, diciendo a la gente que con todos los cuidados fueran a votar y mira lo que hacen. Viejitos haciendo fila bajo el sol. Gente esperando horas y horas. Nuestros funcionarios de colegio del Partido Popular y del PNP ahí con grandes sacrificios para nada. Esto es culpa tuya Tomás Rivera Chach y por eso es que necesitamos un nuevo Senado para sacar el Senado tuyo y de los incompetentes que te hacen de ríen las gracias. Yo les digo este es el tono de esta elección. Hay que sacar a estos incompetentes y corruptos del PNP comenzando por el Senado terrible, nefasto, antidemocrático de Tomás Rivera Chach y no te vamos a reír las gracias. Yo no te voy a reír las gracias. Así que populares vamos a votar. Vamos a levantarnos de nuevo con coraje el próximo día que se habilite para que continúe esta primaria y vamos a comenzar a derrotar al Senado de Tomás Rivera Chach y crear el equipo que permita que Puerto Rico tenga un nuevo Senado en enero del 2021.